Santander ha destacado en los Juegos Nacionales 2023 en varias disciplinas y los deportes náuticos no son la excepción. Tres medallas de oro y una de plata es el botín logrado por los atletas santandereanos Simón Gómez, Víctor Bolaños y Jean Paul Liesty. En la disciplina de vela en el Lago Calima. Súper contento, realmente pues vengo detrás de esto por mucho tiempo, he estado muy enfocado y lo logramos. Sacamos dos medallas de oro para el departamento de Santander, muy contento con el resultado, con los procesos y finalizando el año con broche de oro. Esta es una modalidad de velocidad que se practicó aquí en el Lago Calima durante tres días. Estuvimos compitiendo por 11 regatas, que es como se llama nuestra prueba, donde al final logré ganar nueve de ellas y lo que me llevó a obtener esta medalla de oro para el departamento. Tuvimos participantes de diferentes ligas como Bolívar, Valle, Antioquia, Fuerzas Militares y donde logramos finalmente destacar sobre ellos para obtenernos esta medalla para nuestro departamento. La disciplina y dedicación que tuvieron los deportistas durante su preparación está dando frutos en estos Juegos Nacionales 2023, dejando como resultado no solo las múltiples medallas, sino la satisfacción de dejar el nombre del departamento santandereano en alto. Es bastante el apoyo y es bastante necesario. Yo creo que para hacer unas campañas nacionales, internacionales, proyecciones, de entre más gente tenga uno en su equipo, mucho mejor. Yo me encuentro aquí con compañeros que me quieren muchísimo, con familiares, mis papás están aquí acompañándome, por supuesto toda mi familia que está en Santander apoyándome. Inder Santander, la gobernación, Inder Santander, realmente ha sido un apoyo magnífico durante los últimos años y yo creo que con tanta gente apoyándome llegaremos muy lejos. Es una pista que conozco durante toda mi vida. Aquí nací, crecí y me he formado como deportista finalmente. Entonces, pues efectivamente ha sido mi casa y por así decirlo, pues conocíamos esta pista mejor que nadie. Felicitaciones a los deportistas que con su potencial lograron obtener este triunfo y sumar experiencia a su trayectoria deportiva.